¡Rabón, Rondón! ¡Vamos, chicao, la natura de González! ¡Eso que me está tocando, me veo bastante allá! ¡Me voy a empezar a cantar como estoy acostumbrado! ¡Segame que le canto al grito reciclado! ¡Me voy a ir a cantar porque estoy emparrado! ¡Porque estoy emparrado, está oportunita de acatar! ¡Recurre el amigo Villanueva, yo vine y voy a improvisar! ¡Más mal pista que la toque, no me la vaya a parar! ¡Que esta tarde aquí cantando, yo aquí yo vine y estoy jugando! ¡Yo aquí yo vine y estoy jugando, que esta tarde aquí cantando! ¡De fiesta que me la copa hace rato hay que escucharlo! ¡Y en la cronplay melodía es que yo voy a ir jugando! ¡Para sentirme hace rato que me estoy regocijando! ¡Ya me estoy regocijando para sentirme hace rato! ¡Le voy a dar un saludo a mi amigo que está gustando! ¡Cantando contra el control y el suelo me levanto! ¡Por eso contra el suelo, por eso los quiero tanto! ¡Por eso los quiero tanto, por eso estoy contrapuntiendo! ¡Al perro y no se pare, no se me vaya apagando! ¡Que el fuego de mi beso es que yo me voy sorprendo! ¡Y el grito de la gloria es que yo estoy relatando! ¡Aquí está se relatando! ¡Ay, Cristo! ¡Cantando contra el puteo! ¡Yo soy aquí que lo he visto! ¡Cantando contra el puteo, yo soy aquí que lo he visto! ¡Para ganar la villanueva, yo creo que aquí yo lo chico! ¡Yo aquí que yo lo chico para ganar la villanueva! ¡Cantando contra el puteo, yo y creo que el pelo se atreva! ¡Que viñe yo no para viajar bien a dar para la llueva! ¡La copa y la melodía para no quedarme en cueva! ¡Para no quedarse en cueva, la copa y la melodía! ¡Y bienvenida para esta tarde en Camarita García! ¡Aváete de famoso que esto no es todos los días! ¡Pues cantar con villanueva pa' mí es como la copia! ¡Para mí es como la copia pa' mi ya no va a cantar! ¡Que quiero hermano que se va, yo lo voy a forzar! ¡Aquí está bien con yo y te voy para la calidad! ¡Que voy tocando mi verbo en toda la humanidad! ¡En toda la humanidad ya voy tocando mi verbo! ¡Yo te voy cantando pa'lante porque yo voy en progreso! ¡Más con pista que la toca que no tiene retroceso! ¡Salen las cuerdas pa'lante porque es malante por eso! ¡Que es malante por eso! ¡Hale las cuerdas pa'lante! ¡Claro que yo la suelto de una manera bastante! ¡Yo me acuerdo en el rumbo en mi corazón cuando yo era un estudiante! ¡Y de la música criolla se iba siendo un estudiante! ¡Yo me siento un estudiante y de la música croya! ¡Está cantando bien bueno pues se parece a Montoya! ¡Pero cantando en el playa yo lo tengo en la olla! ¡Ese pa' que se pa' mí lo que yo no te quito a tolla! ¡Yo me que quito a tolla es el pa' que repas primo! ¡Yo voy cantando parejo porque yo no pierdo el rimo! ¡Usted debe comprender que yo soy el que lo animo! ¡Para que siga triunfando y nunca me desanimo! ¡Y nunca me desanimo para que siga triunfando! ¡Déjame de camarita porque yo les voy llegando! ¡Cantando contra el punteo yo vengo de San Fernando! ¡Para demostrarle cantando que es lo tanto que lo acabo! ¡Yo me siento que lo acabo para demostrarle cantando! ¡Aclárese bien Alberto que no lo estoy estudiando! ¡Acabo y no lo haga cuando estoy rotramoteando! ¡Y de la playa yo lo que estoy estipulando! ¡Lo que estoy estipulando es que es la playa yo era! ¡Di modo que usted quiera por tabaja y pradera! ¡Yo cantando en el ato yo le canto como cualquiera! ¡Yo canto contra el punteo una tonaltadilla! ¡Usted dice que es una tonaltadera que canta contra el punteo! ¡Y esto viene a desgracucho de que usted no canta veo! ¡Y este tiene un pavote mantelido y en rodeo! ¡Los que tiene la casa de vivía es vestibaleo! ¡Y de que tiene la casa! ¡Cantando contra el punteo de una forma de su placa! ¡Cantando contra el punteo yo no canto una raja! Porque yo ando tomando, pero aquí cantó la casa Pero aquí cantó esta casa porque usted no está tomando El maestro que la toca, fíjame, lo recuerdo Y yo estoy bien animado para seguir cantando En esta fiesta llanera no me voy apagando No me voy apagando en esta fiesta llanera Me voy a despedir de una manera sincera Un saludo para todo el amigo Villanueva Y el maestro que la toca, que te da las cuerdas nuevas Que te da las cuerdas nuevas que la toca es el maestro Yo me voy a despedir con este beso, pues cierto Ahora de la llanura, el solito, el universo Que cantando en el arco, usted también es un monumento